Uno de los más grandes monstruos del deporte, Michael Phelps, confirma su retiro de la natación competitiva. Bueno, creo que nadie ha podido igualar la hazaña de este hombre. No, 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 fenómeno. Seguiré nadando, pero por placer no volveré a competir. Qué triste debe ser una despedida de un mundo en donde eres campeón indiscutible. Pero él ya dejó historia y además todavía tuvo el orgullo de haberse retirado un tiempecito y regresar y competir con muchos que eran admiradores de él contra muchos que eran jovencitos. Sí, 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 es que hace escuela el tipo y después de hacer escuela regresa y sigue siendo el mero mero. Y yo creo que pues es muy joven, yo creo que esto marca una etapa en la vida de la que siempre, siempre será, estará orgulloso como nadie. Protagonizó en Río sus últimas hazañas como competencias olímpicas y mundiales. Pero usted lo escuchó, usted lo escuchó. Bueno, pues ni modo otro que se va. No, no, no. Y que añoraremos y esperaremos al próximo. Sí. A ver cuánto tarda. Pues la ventaja es que el deporte se ha vuelto técnico. Y facilita más el romper marcas. Es que ahora tienen ropa especial, alimentación más perfeccionada, más adaptada al tipo de ejercicio, espacios de entrenamiento que tienen ya características muy especiales. Y desde chiquitos los detectan. Aquí eso es lo que nos falla. Aquí no hay dónde y si los detectan los hacen a un lado porque hay favoritos. Fíjate que estudian el cuerpo del deportista, los que son de alto rendimiento, para ver el largo de sus brazos, el largo de sus piernas. ¿Cómo pueden dar la abrazada mejor? O sea, los perfeccionan a tal modo que se vuelven como una especie de seres súper dotados y hasta monstruos, ¿no? De tanta especialización que se les hace. Todo ven para perfeccionar, hacer rendir a lo máximo cada uno de sus músculos. Estábamos hablando de que este deportista nadador, campeonísimo olímpico, se retira. Y aquí me están dando datos en producción de Michael Fred Phillips, nadador estadounidense, el mejor de la historia en su especialidad. En 2004, en Atenas, fue la sensación. Y ya en Pekín, en 2008, superó el récord de Mark Spitz al obtener ocho medallas de oro frente a las siete que su compatriota había conquistado en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Pues todavía en 2012, otras seis medallas en los Juegos Olímpicos de Londres. Así se convirtió Michael Phelps en el deportista más laureado en la historia de los Juegos. Pero fíjate cuántos años pasaron entre la hazaña de Spitz y la de Phelps. ¿Pero eso qué tiene que ver? Pues es que si surgiera uno cada olimpiada sería distinto. Pero aquí pasaron 30 años. Eso no puede decidirse así. Aquí en México tuvimos campeones olímpicos. Cuyos éxitos no se pudieron continuar. Y la anterior a Mark Spitz fue uno que se llamaba Don Solander. No sé si recuerden que se obtuvo una menos o seis o cinco. Sí, es un triunfo. Por eso estaban tan cotizadas durante la celebración. Y seguirán siéndolo. Porque es un orgullo para el país en el área deportiva. De Venustiano Carranza, de 87 años, Celia Crespo Picasso. Ayer a mi hija de 62 años, que es maestra de preparatoria. La citaron para darle su medalla por 40 años de servicio. La sentaron con las profesoras que cumplían 25 años de profesorado. A ella, por error, le entregaron una presea con 25 años de servicio. Esto la frustró y la dejó muy triste. Le cambiaron la medalla por la que le corresponde. ¿Pero quién puede cometer esos errores? ¿De quién es la responsabilidad? De la Secretaría de Educación Pública. Ellos son quienes entregan esos reconocimientos. Y puede reclamarlo, ¿eh? Si usted tiene todos sus comprobantes de servicio, no se lo van a dar en una ceremonia, pero se lo reintegran. Sobre todo el dinero. Porque esas medallas van acompañadas de un cheque. Y la de 40 años es un chequezote. La Altamirano, ¿verdad? Sí, creo que ya les cambiaron. Porque antes era... No, la Rafael Ramírez está hasta los 25. Y la Altamirano creo que ya la pueden entregar a partir de los 40. Sí, vaya a la CEP. Un error más de Aurelio Nuño. Como, si no quieren leer, dije leer, no lo puedo creer. No lo puedo creer.